¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Gelsasuk, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar dónde se encuentran todas las monedas verdes de XP de esta temporada. Así es amigos, ya salieron todas las monedas de esta temporada, así que les puedo hacer un vídeo dedicado a dónde se encuentran todas estas ubicaciones de monedas verdes de XP. Así que vamos con el intro y les explico dónde están todas y cada una de ellas. Para la primera moneda verde vamos a tener que venir aquí al parque furtivo y vamos a ver que en una de las orillas vamos a tener nuestra moneda verde. Como ven aquí está, feudo furtivo mejor dicho. Ahí está, la primera de todas. Venimos a esta parte y la tendremos. Nos faltan tres, vamos por ellas. Para la segunda moneda verde vamos a tener que salirnos un poco del mapa, vamos a hacer esta isla de corazón, donde se hacía el desafío de Groot en la temporada pasada. Y vamos a sacar nuestra monedita verde, aquí está. Bastante fácil, no sé si quieren ver en el mapa. Aquí está, a la izquierda de arenas ardientes. Bien y listo. Y desde aquí podemos irnos rápido por la siguiente moneda verde, que se va a encontrar de este lado. Entonces yo se los voy a encamarar rápido como conseguirla. Ok, aquí está la siguiente moneda. Como ven estamos en la tienda, como ven aquí está. Esta tienda de madera y venimos y la tomamos. Ahí está, como ven ya tendremos la tercera moneda verde, solo nos faltaría una, así que vamos por ella. Para la última moneda verde vamos a tener que venir acá atrás, de industrias asignadoras. Este es industrias asignadoras. Y en la partecita de atrás vamos a tener nuestra última moneda verde de XP. Para que quieran ver exactamente la ubicación. ¿Ves? Aquí. Con eso tendremos todas. Y ahora sí, vamos. Para la primera moneda verde vamos a tener que venir a casita del cazador y abajo de la casa de depredador de su departamento vamos a tener nuestra monedita verde de XP. La tomamos y ahorita les enseño la ubicación. Ahí está. La casita está a la derecha. Casa de depredador. Ahí está. Primera moneda verde. Vamos por las demás. Para la segunda moneda verde de XP vamos a tener que venir a carretes comprometidos. Pero vamos a ir a la parte de atrás del letrero. Ya que en la parte de atrás del letrero vamos a tener nuestra monedita verde de XP. A ver. Venimos acá. Y acá la tenemos. Para que quieran ver el mapa. Ahí está. Carretes comprometidos. Y atrás del letrero. En esta zona tendremos nuestra monedita verde de XP. Ya tenemos dos. Ahora vamos por la tercera y la cuarta. Para la tercera moneda de XP vamos a tener que venir a torres aladas. Y justo atrás de todo esto vamos a tener esta monedita de XP. Para que quieran ver la ubicación es exactamente aquí. Torres aladas al nuevo principio. Por eso no tendremos nuestra tercera moneda de XP verde. Ahora vamos por las que faltan. Para la última moneda verde vamos a tener que venir a la alameda huyente. Y vamos a ver que si seguimos el cauce del río. Vamos a ver que tenemos por aquí el puente. Y seguimos del puente. Y del lado derecho aquí abajo vamos a tener nuestra monedita verde de XP. La tomamos bastante bien. Y les enseño la ubicación en el mapa. En la parte de arriba. Aquí está. Por eso tendremos las cuatro monedas verdes de XP. Ahora si venimos por la primera moneda verde. Y vamos a ver que se encuentra a la mitad de Rincón Rencoroso y Metrópolis Mercantil. Entre estas dos ciudades vamos a ver que en esta zona se va a encontrar nuestra poderosa moneda verde. Nosotros venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestra XP. Está como ven 5000 de XP. Ahí está la ubicación exacta para que lo vean. Es la primera de todas. Vamos por los demás. Bueno amigos para la segunda moneda verde de XP vamos a tener que regresar al centro del mapa. Y vamos a ver que al lado de la bodega vamos a tener aquí nuestra moneda verde. Ahí está en los almacenes. Para los que quieran ver la ubicación exacta es aquí al lado de los almacenes. Venimos y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestra segunda moneda verde de XP. Bastante rápido. Vamos por las otras dos. Bueno amigos ahora si venimos por la tercera moneda verde. Y vamos a tener que venir a nuestro queridísimo parque placentero. Y vamos a tener que ver que de esta zona vamos a tener nuestra moneda verde de XP. Como ven aquí están unos cuantos arbolitos. Venimos y la tomamos. Para los que quieran ver exactamente donde es. Es aquí. Ahora solo nos falta una moneda verde. Vamos por ella. Y bueno amigos para la última moneda verde vamos a tener que venirnos a acumulaciones sagradas. Y vamos a ver que detrás de donde está el edificio. Vamos a poder tener nuestra última moneda verde atrás de un tubo. Bueno arriba de un tubo. Venimos y ya tendremos todas las monedas verdes de esta semana. Esta es la ubicación exacta para que puedan venir por ella. Solo nos falta la moneda dorada. Para esta siguiente moneda verde vamos a tener que venir a esta islita. Que se encuentra atrás de acantilados arenosos. Y vamos a ver que en la zona de atrás vamos a tener nuestra monedita. Ahí está. Venimos, rompemos esto y lo tomamos. Los que quieran ver exactamente donde es. Acá arriba. En la casita. Ahí la tenemos. Es la primera. Ahora vamos por las otras tres. Para la siguiente vamos a tener que venir aquí al pozo de pizza. Y enfrente del huerto. Ahí está. Vamos a venir a este contenedor. Dentro de este contenedor vamos a tener nuestra monedita verde. ¿Dónde está? Vamos a que quieran ver exactamente donde es. Es aquí. Ahí tenemos nuestra monedita verde. Ahora sí. Vamos por las últimas dos. Para esta siguiente moneda verde vamos a tener que venir atrás de metrópoli mercantil. Y vamos a ver que aquí se encuentra nuestra queridísima escondida. Aquí van a ver en el mapa exactamente. Metrópoli mercantil. Y hasta acá atrás. En los árboles. Está. En esta zona. Nosotros venimos. La tomamos. Y listo. Ya no nos faltaría una. Y la moneda dorada. Así que vamos por ella. Para la última moneda verde vamos a tener que venir a albercas adormecidas. Y vamos a ver que abajo de este barranco vamos a tener nuestra monedita verde de XP. Ya las tomamos y les enseño exactamente el mapa de donde es que se encuentra. Está. 5.000 de XP. Albercas adormecidas. Y es en esta zona que se encuentra. Para esta moneda verde vamos a tener que venir al castillo. Al fortín ruinoso. Y vamos a ver que en esta zona tenemos nuestra moneda verde de XP. Entonces venimos y la tomamos. Para los que quieran ver exactamente la ubicación. Es de este lado. Y tendremos que llevar la moneda verde. Para nuestra siguiente moneda verde vamos a tener que venir abajo de una de las torres de Zip Lane. Que es aquí. Y les enseño la ubicación. Es aquí. Abajo de la torre vamos a tener nuestra moneda verde. Así que vamos por las siguientes. Para esta moneda verde vamos a tener que venir hasta el recóndito orilla. Bueno la recóndita orilla del mapa que se encuentra aquí. Antes de esta mini isla que tenemos aquí. Venimos, la tomamos y listo. Para los que quieran ver en el mapa. Así en esta zona. Ya tenemos nuestra moneda verde. Nada nos faltaría una. Y bueno amigos. Para la última moneda verde de XP vamos a tener que venir a la parte de arriba de Alameda Flegida. Y vamos a tener que subir esta pequeña montaña. En esta zona vamos a encontrar nuestra última moneda verde de XP. Aquí está. Les enseño en el mapa. En esta zona. Aquí está Alameda Flegida. Simplemente venimos a esta montaña y listo. Para esta moneda verde de XP vamos a tener que venir a la costa. Y vamos a tener aquí nuestra ubicación de la moneda verde. Bien. La tomamos y en el mapa va a ser aquí. En esta zona. A la izquierda de Zetas Sagrados. En esta zona vamos a tener nuestra primera moneda verde de XP. Para esta siguiente moneda verde vamos a tener que venir aquí cerca del faro de Loki. En esta zona. Y vamos a tomar esta manita verde de XP. Para los que quieran ver está Feudo Furtivo. Y en la zona de arriba en esta zona tenemos otra moneda verde. Bien. Para esta moneda verde vamos a tener que venir aquí a la derecha del campo. En poca linje. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra moneda verde de XP. Nosotros venimos. La tomamos. Y vamos a ver que se encuentra de este lado. En esta zona. Para esta moneda verde de XP vamos a tener que venir a esta zonita. Y vamos a ver que vamos a tener nuestra moneda verde de XP justo en esta zona. Así que les enseñé en el mapa. Ahí está el parque placentero. Y en la montañita de aquí tenemos nuestra monedita verde de XP. Y para esta moneda verde vamos a tener que venir a esta casita de aquí. Vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a ver que... A ver ya nos está sonando la monedita. Pero a ver veamos. Aquí se encuentra. Ah miren la agarramos sin querer. Está abajo de esta casita que se encuentra aquí. En Cathy Corner o mejor conocido como Rincón Rencoroso. En esta casa en la zona de abajo. Entonces ya tenemos una moneda verde. Para esta siguiente moneda verde de XP vamos a tener que venir hasta acá atrás de Castillo Coral. Vamos a ver que aquí se encuentra nuestra querida moneda. La tomamos y listo. Para que quieran ver exactamente en el mapa. Castillo Coral. Y de este lado vamos a tener la ubicación de la moneda verde. Para esta siguiente moneda verde vamos a tener que venir a Campo Calienge. Como ven Campo Calienge. Y en la parte de atrás vamos a tener estos dos arbolitos. Y en esta zona vamos a tener que venir por nuestra moneda verde de XP. Les enseño la ubicación en el mapa. Ahora si para esta moneda verde vamos a tener que venir a estos acantilados arenosos. Y recorriendo el camino de regreso vamos a ver que hay tres arbolitos por aquí en el camino. Y vamos a tener la ubicación de nuestra moneda verde. Ahora se ven todas las monedas verdes. Y ahora si vamos por la moneda de XP dorada. Para esa moneda verde vamos a tener que venir a la gasolinera que se encuentra en Pantano Pegajoso. Como ven aquí está la gas. Y acá al fondo vamos a encontrar nuestra hermosa y deliciosa moneda verde de XP. Venimos, la tomamos y perfecto. Ya tenemos esa XP. Vamos por más monedas. Para esa siguiente moneda verde de XP vamos a tener que venir aquí a las orillas de Cetos Sagrados y la Alameda Aullante. Y tendremos nuestra moneda verde de XP en esta zona. Para esa moneda verde vamos a tener que venir cerca de Metropolia Mercantil a las meras afueritas. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra monedita verde de XP. Venimos. Y en esta zona. Ahí está Metropolia Mercantil. Aquí es donde tenemos nuestra monedita verde de XP. Para esa última moneda verde vamos a tener que venir a Arenas Ardientes. Y vamos a ver que abajo de esta estructura vamos a tener nuestra última moneda verde de XP. Venimos. Wow, bueno. Tranquilo. La tenemos. Ahí está. Es en esta zona. Perfecto. Para esta monedita verde de XP vamos a tener que venir al final de la Alameda Aflegida. Justo cuando termina. Para un punto de referencia aquí están las casitas. Y aquí está nuestra monedita verde de XP. Antes de llegar al puente. Si quieren ver exactamente la ubicación en el mapa. Ahí está. Es la monedita verde de XP. Para esa monedita verde vamos a tener que venir aquí al estacionamiento de acumulaciones airadas. Y vamos a ver que aquí afuera vamos a tener nuestra monedita verde de XP. Para los que quieran ver exactamente el mapa. En esta zona tendremos nuestra monedita verde de XP. Para esta siguiente moneda verde de XP vamos a tener que venir a la parte de atrás de la granja. Como ven aquí está la granja. Y vamos a ver que en esta zona tenemos nuestra monedita verde de XP. Venimos. Y ahí está. Para los que quieran ver exactamente su ubicación es aquí. Ahí tenemos nuestra monedita verde de XP. Y para la última ubicación de la moneda verde de la semana 15 vamos a tener que venir hasta la orilla del mapa. Y vamos a ver que aquí está su ubicación. En esta zona. En la isla hasta la orilla. Venimos de aquí. Para los que quieran ver en el mapa. La última es recóndita isla. Por aquí tenemos nuestra monedita verde de XP. Para los que quieran ver en el mapa. Bastante fácil. Ahora vamos por la dorada. Con eso tendremos todas las ubicaciones de las monedas verdes de esta temporada. Esas que si te gustó puedes dejar tu manita arriba. Compártirle con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Chau.